Doctor, ¿Usted no cree que el gobierno dominicano quizás en ese momento debió asumir quizás una defensa? Porque como usted dice, no fue su vice-personal, en lo personal es lo personal, pero fue un funcionario público. Sin embargo, no sentimos una reacción del Estado Dominicano en ese sentido. El gobierno dominicano tiene su forma particular de manejar sus relaciones con otros estados, pero muy en particular con los Estados Unidos y con el gobierno de Haití, ellos sabrán por qué lo hacen. A mí me resultó extraño que no hubiera una reacción. Y de todos modos considero que esa es una respuesta que deben darle a ellos. No soy yo el más indicado, no soy vocero del gobierno. Ellos debieran dar la respuesta de por qué no reaccionaron. Pero, para mala suerte de ellos, se comenta que el día de hoy hay más de 20 funcionarios, entre legisladores e incluso creo que ministros, que tienen su visa cancelada. Pero las razones de su cancelación no son las mismas que las mías. Creo que a muchos injustamente, a otros le conozco la razón. Gracias.